Bueno, Pequi, un partido complicado, disputado y por supuesto que es muy diferente lo que fue el primer tiempo al segundo, ¿no? Comentanos un poco cómo lo viste de adentro. Sí, sí, creo que fue un partido duro porque por un error nuestro, creo que la única llegada que tuvieron ellos en casi todo el partido nos convirtieron en el gol, pero después fue todo nuestro, manejamos la pelota, si bien por ahí nos faltó la puntada final en el primer tiempo, faltó un poquito de profundidad, pero manejamos la pelota, lo buscamos en todo momento, fuimos siempre para adelante como nos pide el técnico, bueno, llegó el premio del segundo tiempo con el empate y bueno, creo que con el penal, fue un penal muy claro, la saca con la mano, casi atajando al lado del palo y bueno, gracias a Dios pude convertir y ganamos y dejamos tres puntos importantísimos acá en casa. Bueno, esto es fundamental, bueno, para las aspiraciones Belgrano, ya prácticamente por otros resultados los clasifica, pero no hay que relajarse, ¿no? Es como decís, por ahí estamos casi adentro, tenemos el 80-90% de la clasificación, no hay que relajarse, no sirve nada relajarse porque hicimos un gran sacrificio en estos tres partidos, creo que los tres partidos fueron durísimos, los peleamos muertes hasta el último minuto y creo que bueno, tuvimos un gran premio en los tres partidos dejando los tres puntos en cada uno de ellos, así que bueno, el domingo tenemos que trabajar en la semana bien para el domingo ir a buscar los tres puntos, también abandonar. Bueno, lo buscan por todas partes, se hicieron rogar los goles, pero siempre se crean situaciones, ¿no? Sí, 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 porque bueno, en cancha nuestra por ahí tenemos a favor la cancha grande, la verdad que está muy buena, tenemos buen pie del medio para adelante, sabemos jugar por el piso y eso creo que hacemos un poco de diferencia, tenemos jugadores rápidos por afuera, hoy por ahí no quiso entrar, por el primer tiempo podríamos haber hecho un gol tranquilamente y haciendo un gol en el primer tiempo ya es otra cosa, pero bueno, lo sufrimos un poquito, parece que este es el torneo para sufrir, ¿no? Y bueno, pero la verdad que contento porque los chicos están dejando todo, están haciendo un sacrificio grandísimo y bueno, gracias a Dios tenemos nuestro premio. Otra vez con un penal, con tus pies para definir, ¿no? Sí, bueno, como el domingo pasado quedó ahí el penal, gracias a Dios pude estar tranquilo, tenía la mente bastante despejada pensando solamente en Patereso, tratando de salir un poco de la gente, de las discusiones con el árbitro, así que bueno, gracias a Dios entró y pudimos festejar. Bueno, quedará en el recuerdo toda la finalización, ¿no? Con toda la reyerta para olvidar de este partido, ¿no? Sí, sí, la verdad que esas son cosas feas que por ahí se dan, ¿no? Es como decía, hay que olvidarlo rápido y tratar de que no vuelva a pasar porque la gente estaba esperando que festejemos con ellos y por ahí no lo pudimos hacer. Y bueno, nada, agradecerles a ellos también porque nos lentaron hasta el último minuto y eso para nosotros es un empujón grandísimo.